Gracias Diana, amigos, buenas tardes, qué gusto saludarlos nuevamente desde el Centro de Control y Mando del Consejo Nacional Electoral. Ya lo ha dicho la autoridad, la presidenta Diana Tamahín, los resultados del escrutinio oficial comenzarían a transmitirse alrededor de las 19 horas y los conoceremos acá en los monitores del Consejo Nacional Electoral, donde ustedes pueden ver en este momento ya hay presencia de observadores electorales, también se encuentran delegados de las diferentes organizaciones políticas y por supuesto los medios de comunicación que estamos listos para llevar toda la información en esta jornada. Las urnas cerraron a las 17 horas, comienza ya el escrutinio, comienza el conteo de los votos y posteriormente una vez que las actas se encuentren llenas, estas serán escaneadas e ingresarán al sistema, así que estaremos pendientes de lo que ocurra. Recuerden, y lo mencionabas tú muy bien Diana, ha sido información únicamente de boca de urna, lo que se ha conocido ya del exit poll y será acá donde tengamos todos los datos del momento que comienza a llegar al sistema. Recordamos lo que ha dicho el Consejo Nacional Electoral, la transmisión será a través de cuatro puntos, el repositorio digital para las organizaciones políticas, a través de la aplicación móvil CNE App, el sitio web institucional y también las transmisiones que realiza el organismo electoral vía Facebook, Twitter, YouTube y demás. Así que estaremos pendientes desde este punto para informarles cuando tengamos información oficial del escrutinio. Ustedes continúan con más, esto es Opción 2021.